La derecha, la derecha 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 Un poquito más, Frank, un poquito más. Un poquito más, Frank, un poquito más. Un poquito más, Frank, un poquito más. Un poquito más, Carlos. Un poquito más, Carlos. Un poquito más, Carlos. Un poquito más, Carlos. Un poquito más, ahí va, bueno. Un poquito más, Carlos. Un poquito más, Carlos. Un poquito más, Carlos. Un poquito más, Carlos. Un poquito más. Un poquito más, Carlos. 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 Un poquito derecho adelante. Un poquito más. Ahí va el bueno, fraco. Un poquito más, fraco. A la derecha adelante. Menos pato. Ahí está, vamos de obediente. Está bueno. Gracias.